¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Piggy y hoy estoy con Carola. ¡Hola chicos! Lo que vamos a estar haciendo hoy es hacer la nueva actividad que habíamos estado haciendo antes. No sé si me expliqué bien. Vamos a estar haciendo un personaje. Hoy nos tocó ser Mulan. Las dos vamos a ser Mulan. Sí chicos, esperemos les guste mucho el atuendo porque el día de hoy hay gemelas Mulan. ¡Me tocó ser la Piggy! ¡No! Pero miren chicos, este es el atuendo que traemos las dos. Somos Mulan. Yo no, yo soy Piggy. Bueno, tú eres Mulan Piggy. Sí, así que escóndetela porque si te miro te mato. Yo te voy a dar chanza. Yo no te voy a dar tiempo de que corras, así que aprovecha ahora mismo porque en cuanto salga voy por ti Mulan. ¡Tengo miedo! Por cierto chicos, les quiero decir que no olviden usar mi código para al momento de que ustedes vayan a comprar mis Robots, que es lauliet20. ¿Sí es con 20? Sí, sí es con 20. En lauliet20. Les voy a dejar una imagen por aquí. Vale, vale, voy por ustedes, voy por ustedes, voy por ustedes. Hola amiguita, ¿a dónde vas? ¡Qué miedo! ¿Qué les fue? ¡Eres la Piggy! ¡No, Mulan! Ya te vi. No me viste nada. Ya sabes dónde pongo trampa si ahí vas para allá o ya te me perdiste. Alguien cayó en mi trampa. ¡No! ¡Ya caí en mi trampa! ¡No! ¡Toma burrocabezón que lo maté! ¡La maté! ¡La maté! ¡La maté! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te mire, Mulan! ¡Va a estar complicado! ¡Corre, corre! ¡Ya te mire, Mulan! Ya saben que Lau es re noob, chicos, así que qué tal si la matamos ya. ¡Ay, tardí, 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 tardí! ¡No! ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué te metes ahí? Si ya sabes que ya agarraron la llave. Bueno, ya la dejaron otra vez. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cayó en la trampa en la escalera! ¡Se me va a ir! ¡Se me va a ir el tiempo! ¡El tiempo! ¡No! ¡Oh, no! Es que lo que había pasado, esa chica había caído en la trampa y dije, bueno, en lo que tú te entretires matándola, yo puedo... ¡Te jugó! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Salta! 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 ¡Había caído, eh! ¡Había caído! ¡Esa trampa de aquí! ¡Uff! ¡Esa trampa de ahí es re bueno, chicos! ¡Porque todos caen y alguien cayó en esa de aquí! ¡Oh my goodness! ¡Ahora sí! ¡Me he quedado sin trampa! ¡Me he quedado sin trampas! ¡Así que ojo! ¿Dónde está? Nada más queda una personita. ¡Ojo! ¿En serio? ¡Nomás una! ¡Una personita queda! Si es que no entra nadie más, está bien. Si quieres que empecemos una partida rápido, me puedes decir dónde está. Está por las escaleras. Ok. Están las escaleras. Lo siento, Mati, pero es que... Ok. Ya la vi, ya la vi, amiga. Ojalá y se lance por allá y caen mi trampa. Se va a lanzar. Se lanza, caen mi trampa. Se lanza, caen mi trampa. ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Se cae! ¡Vale! ¡Layó mi trampa! ¡Corre, corre! ¡Toma, amiga! ¡La game over! Mulan. Lo siento, Mati. Yo soy la gemela Mulan Pro y Lau es la gemela Mulan Noob, chicos, así que ya saben. No es que sea Noob, es que no traigo a cabo, obviamente. No, sí, esa es una parte, un 90%, pero ese 10% pudiste haberte salvado, eh. Bueno, ya va a empezar y espero que no me toque ser a mi Piggy ahora. No creo, pero ojalá y... ¡No! No, queríamos jugar las dos juntas, chicos, pero no va a ser, no va a tocar. Así que esta Mulan se va a escapar de la Mulan Piggy porque la Mulan Piggy es muy Noob, chicos. Y adivina qué Piggy soy. ¿El angelical? No. ¿Cuál? Soy la oveja. ¡Susy la oveja! Soy Susy la oveja. Me voy a salvar porque si soy... Susy, sí, sí. Susy la oveja es muy Noob, tengo la llave verde. No es cierto, soy... Ya. Ya, para que veas. Cuando jugué yo no habría nada. Yo la encontré. Oh, eres bien pro. Espera, no te me escapes ni nadie. Esta Mulan se va a salvar porque ha entrado la Mulan Pro a jugar, así que no creas que me vas a matar, wey. Si me matas es porque tienes mucha suerte. Ya los miré a todos. Acaban de tirar el candado de arriba. ¡Ay! Me cerró la puerta en la cara. Qué maleducado es. Eso pasó porque no quería que Lau quedara como una noob en el video correteándome, así que me dejé matar. ¿Qué? Me dejé matar, chicos. Sí, sí, te dejaste matar. ¿Sí? ¿Me dejé matar? Es que ser Mulan no trae nada de suerte, chicos. Nada. Ay, no, Karola. ¿Qué te pasó? ¡Uy, hay que hay alguien en la trampa! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Adiós! Trampa, trampa, trampa. Trampa nueva. No, ahí ya no van a caer para eso, no sé. Creo que sí. Bueno, pues ya vamos a ver. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Toma! ¡Adiós! 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 ¡Vamos por la mati! Te quedan uno, dos jugadores solamente. ¡Que hayan mis trampas! ¡Que hayan mis trampas! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero cuál de todos? ¡Ah, la que está abajo en la cocina! ¡Corre! ¡En la cocina! ¡No llegué! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero vamos a poner otra vez la otra mati! ¿Para qué la pones si no alcanzas a ir? ¡Porque ya no alcanzo! ¡Ya no alcanzo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecita! ¡Y dónde cayó su cuerpo! ¡Ay, ya lo vi! Te digo dónde está el chico, el chico será el chatarón. ¡Corre, corre, no tiene salida! ¡Corre! ¡Vamos a poner una trampa que tiene salida! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos para... ¡Cuenta! ¡Chicos! ¡Decimos en dónde están! Yo sé que esto es trampa, pero es que queremos jugar una partida siendo compañeras. Y espero que esta vez sí nos toque ser las dos Mulan. Las gemelas Mulan, por favor. Bueno, chicos, vamos a ver si ahora sí nos escapamos porque hasta ahorita Mulan no se ha escapado ninguna vez. Ninguna de las dos nos hemos salvado, chicos. Y por fin nos va a tocar jugar una partida donde las dos somos sobrevivientes. Porque no se imaginarán cuánto tiempo llevamos esperando esto. A ver, a ver las gemelas Mulan. ¡Aquí estamos! ¡Las gemelas Mulan! ¡Qué bonita! Me encantan tus ojos. ¡Ah, gracias! Los tuyos son raros, los míos no. Tenemos los mismos ojos, ¿qué te pasa? Yo lo sé, pero en mí se miran más bellos, así que bueno. Yo me voy al sótano. ¿Ya van a soltar a Piggy, verdad? Creo que sí. Sí, 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 sí. Hay que cerrar esto. O sea, a los 29 los soltan. ¡Ahí está! ¡No, me abren la puerta! Es la Piggy Angelical. ¡Qué miedo! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Ahí va para allá. Ahí va para allá. ¿Por aquel lado? Vámonos. ¿Se mantiene? ¡No! ¡Que viene, que viene! ¡Corre! Está cambiando, no inventes. ¡No! Estamos atrapadas. ¡Ah! 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 ¡Casi me atrapa! Creo que se va a venir por acá. No, hombre, no. Va a estar de campera. Tengo la llave roja. Yo tengo la llave café. Es naranja, mujer. No es café. Es que yo la veo café. ¡Ah! ¡Viene la Piggy! ¡Viene la Piggy! ¿Ya abrieron atrás? No, apenas voy para allá, voy para allá. Acabo de recoger la llave. Vamos para allá. ¿Quién cayó en trampa? ¿Quién cayó en trampa? Ok, no hay nada aquí. Pues, mija, ve y abre el sótano, mujer. Si tienes la llave, ¿qué esperas? ¡Ay, que me equivoqué de lado! ¡Lau, no! No, hombre, Lau. ¡Ah! ¡Me atrapa Piggy! Lau, que no te maten, por favor, Lau. ¡No, que tiene todo lleno de trampas! ¡Me mató! ¡No! ¿Y qué tenías? Yo tenía la llave inglesa. ¿Y en dónde lo habías conseguido? En el sótano. Vale. Corre, 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 corre. ¿En qué parte aquí está? Sí, ahí, ahí, ahí. También están las tuercas. ¡Las estás matando! ¡Me están matando todos! Tengo miedo. ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Oh my god! Está en el segundo piso, ¿verdad? Sí, yo lo miré por el segundo piso. ¡No! ¡No! Va a regresar, se va a regresar. No, 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 viene, 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 viene. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, ok. Corre. ¡Eh! No creo salvarme porque traigo uñas y las uñas me van a hacer morir. Tú puedes, tú puedes. Ok, vale, vamos a abrir aquí. Alguien está cayendo en las trampas de la Piggy, pero no, la Piggy me quiere a mí. Se regresó por la otra. Ok, 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 ok. Cayó otra en la trampa. ¿Viene por acá? No, 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 está abajo, está abajo. Ok, ok, ok. Vale, nos venimos por acá. Vamos a ir a quitar toda la madera, después ponemos las tuercas. Que por lo menos un ambulante escape. Está difícil, está difícil. Muy, muy difícil. Oh, ya pusieron la tarjeta. Ya, se escuchó. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Por eso puse trampa! ¡Por eso puse trampa! ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Oh, my goodness. Oh, my goodness. Ya se me decía que te mataba. Ya hay trampa abajo. No, 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 no. ¡Oh, my goodness! ¿Dónde está la Piggy? Tengo miedo que me caiga el techo. ¡Está en el sotano, está en el sotano! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo miedo que me caiga el techo! ¿Por qué te quedaste? ¡No, no, no! ¡Has bogeado a Piggy! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, sí lo salté! ¡Qué suerte tienes! Ok, tengo esto para venirme por aquí. ¡Perfecto! ¡Ah! Oye, yo ahorita aquí están las orcas verdes. ¡Perfecto! Las tenemos. Creo que nomás falta esto. ¡Sólo quedas tú! ¡Vale, vale! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Agárrala y sálvate! Creo que con esto ya me salvo, ¿no? ¿O hace falta algo? ¡No, no, no! ¡Ya está todo! ¡Corre, corre! ¡Vaca pierre! ¡No! ¡Vaca! ¡Va a campear! 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 ¿Ven que la Mulan Pro es Carola? Por lo menos una Mulan se ha salvado. ¡Me emocioné! Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Piggy con Carola y si quieren que hagamos algún otro personaje, déjenlo en los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Bye, bye!